Tervón, Señor, te invito a mis cuentas, perdón. Tervón, Señor, te invito a mis cuentas, perdón. No quiero ser, si creo en mi vida, y no lucho, que me pude en ti. Yo quiero ser, no me pianta, tengo a mi Señor. Tengo Señor, tengo por mis frutas, tengo. Tengo Señor, tengo por mis frutas, tengo. Tengo yo quiero ser, no me pianta, tengo. Tengo yo quiero ser, no me pianta, tengo por mis frutas, tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!